El Jardín Enobotánico del Lago del municipio de Sonzón permanece en precarias condiciones, ya que la autoridad competente no ha realizado las respectivas intervenciones. En el transcurso del primer semestre del 2018, se tenía previsto dar inicio a los trabajos de recuperación de este espacio. Estamos trabajando en los diseños y esperamos en un par de meses o tres meses arrancar la recuperación del lago para entregárselo nuevamente a la gente de Sonzón y los visitantes. Es de resaltar que para la comunidad este lugar es representativo por como era años atrás, ya que allí se podía disfrutar de un sano esparcimiento en familia. Se nos fue dañando ese lugar bello que era tan romántico, tan lindo, donde cuando yo era pequeña iba con mi familia a comer empanadas, a comer chitos, a darle a los patitos, donde habían ovejas, donde habían palomas y ese era nuestro lugar de recreo, pues, de esparcimiento familiar. Al lugar no se le invierten recursos para su acondicionamiento, de ahí las precarias condiciones en las que se encuentra, pese a los compromisos adquiridos meses atrás. Está totalmente descuidado, está solitario, abandonado y para la tristeza, pues, no refleja ni un poquitito en lo que fue antes y en lo que fue después de que lo arreglamos en el 2009 y, pues, a lo que está ahorita es totalmente, da tristeza. Está perdido, está embolatado, está lleno, está lleno de maleza, lleno de sedimento otra vez, pese a que nosotros hicimos tres desarenaderos para que el sedimento que bajara ahora de Capiro fuera estancado ahí y llegara el agua limpia, lo pusimos a pasar agua limpia, lo pusimos a botar por otro lado, diferente al que necesitaba, a que no enchar cara, le limpiamos los alrededores, los adoquines los destapamos, las banquitas se las adornamos, pintamos las barcas, las rescatamos, colocamos más patos, colocamos un pez grande que nos encontramos cuando lo vaciamos. Si alguien se cae allá, allá se queda, nadie se va a dar cuenta que allá cayó. Es difícil de que salga porque el pantano se lo va a chupar, digamos aquí hablando sonzoneñamente, el pantano se lo chupa. El lago es propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas, entidad que se encargaba del mantenimiento y mejora del mismo, pero desde hace 15 años fue entregado en comodato a la administración municipal. La sociedad fue entrando en alguna situación económica difícil y tuvimos la idea de irlo concesionando, entregando en comodato al municipio, porque el municipio era la entidad, pues creo yo que es la entidad más, la que tiene razón de ser para poner sus distintas actividades, para ponerle seguridad y para desarrollar en compañía de otras entidades como Cornare, el departamento, volver a recuperar y restaurar lo que se ha hecho en el lago. En esta administración, ahora en el mes de octubre, va a ser tres años que renovamos el contrato de comodato y se lo entregamos a la administración municipal precisamente para hacer unos desarrollos, para el disfrute, encuentro de todos los sonzoneños. No sé qué dificultades ha tenido la administración para que no se haya cometido ninguna actividad y se haya dejado el lago prácticamente en manos de nadie, creando todas las dificultades que se pueden apreciar hoy en día. Para el presente año, la administración municipal cuenta con recursos y una serie de proyectos aprobados para el mejoramiento y mantenimiento del jardín etnobotánico El Lago. Los propios y visitantes han venido reclamando en los últimos años que sea un escenario de los cuales se intervenga y se pueda mejorar ambientalmente. Hay que hacer claridad de que por muchísimos años este espacio ha venido deteriorado, se han hecho algunas intervenciones en la parte de la recuperación y amoblamiento ambiental, pero lastimosamente no han sido sostenibles porque no hemos tenido la posibilidad de que desde la sociedad de mejoras públicas se hubiera recuperado este bien inmueble y hubiera habido una sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, nuevamente se retomó un comodato para el municipio de Sunzón. La administración actual, a cabeza del doctor Ove Zuluaga, realizó ya la gestión de un proyecto ante la autoridad ambiental. Es un proyecto que es el convenio número 342 del 2019 por un valor de 674.578.354. Es un convenio que ya está en su fase precontractual, estamos en proceso de búsqueda de un oferente o un contratista, obviamente surtiendo todos los procesos y adelantando todo el tema que exige la contratación estatal. Este proyecto, la idea es hacerle nuevamente una recuperación de algunos espacios y escenarios que están altamente deteriorados. Se espera que aproximadamente en un mes se dé inicio la intervención de este lugar. De igual forma, se hace un llamado a la comunidad para que cuide el patrimonio público, que es de todos y para el uso de todos.